Un podcast de Cooperativa. Soy Héctor Vélez Mesa, y en este podcast les invito a que caminemos juntos por algunas de las calles más famosas y transitadas de San Diego. Calles, con Héctor Vélez Mesa, segunda temporada. En este capítulo, La Astarria. A mí me parece que es un barrio emblemático, ¿verdad? Es mágico, es como venir a la calle y a la calle al otro lado. En Chile existe la curiosa costumbre de llamar, solo por el apellido y no por el nombre completo, a numerosas calles, muchas de ellas muy importantes que recuerdan a personajes ilustres de nuestra historia. La Astarria, en el centro de Santiago, es una de ellas. Esta arteria, que alguna vez fue conocida como Calle de los Patos, comienza en la avenida del libertador Bernardo Higgins, en su intersección con Portugal, y termina en Merced, a escasos metros del Parque Forestal. Debe su denominación al abogado político e intelectual del siglo XIX, José Victorino La Astarria. Como primer presidente de la Sociedad Literaria de Santiago, fue quien influyó significativamente en el movimiento literario de 1842, en el que también sobresalieron los nombres de Francisco Bilbao, Aníbal Pinto y Salvador Sanfuentes, también recordados por sus nombres en algunas calles de Santiago. La Astarria fue, igualmente, director de la Academia de Bellas Artes, cuyo propósito era el de cultivar la literatura como expresión de la verdad. En su arista de escritor publicó 92 títulos, destacando, entre otros, sus recuerdos literarios y sus novelas, Don Guillermo, El mendigo y Mercedes. En la actividad pública se desempeñó, como diputado, senador, ministro de Hacienda e Interior, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, embajador en Perú y Brasil, país este último en el que consiguió su neutralidad en la Guerra del Pacífico, y ministro de las Cortes de Apelaciones y Suprema. El barrio La Astarria, que recuerda a este ilustre chileno del pasado, antiguamente fue conocido por el nombre de Barrio de la Cañada. Hoy es sinónimo de historia, cultura, gastronomía, bohemia, diversidad y recreación. Es, sin lugar a dudas, una de las calles más atractivas para el turismo urbano y una de las más concurridas por los extranjeros que visitan esta capital y que debido a estas razones la autoridad la declaró zona típica o barrio histórico, lo que significa que algunas de sus construcciones están amparadas por la Ley de Monumentos Nacionales. En el año 2018, el diario español La Vanguardia destacó al barrio La Astarria como uno de los sitios más cool del mundo. Bueno, yo de hecho soy de región y siempre uno de los barrios que a uno le nombran de Santiago, que es como emblemático, el barrio La Astarria. Siempre he escuchado buenas opiniones en el tema gastronómico, que hay hartas partes para comer. Bueno, es común ver harto turista, igual, por lo mismo que te decía yo, que es bien conocido, entonces es común ver acá harto turista. Bueno, a mí me gusta de barrio La Astarria, la fachada que tiene, tipo colonial, me llama mucho la atención y me gusta mucho. Como lo más representativo, decís tú, es que es una pausa, es como un espacio que podés caminar lentito. Entonces eso te permite ver como lo que está pasando, así como los detalles como de la casa, la ventana, balcones, así como que ir más lento es como lo que más te hace disfrutar del recorrido. Y también algo que destacó mucho es como la libertad que se ve en esta calle, como algo distinto a lo que uno ve en el resto de la ciudad. La Astarria fue posiblemente el primer barrio de la precaria aldea colonial que fundó Pedro de Valdivia en el siglo XVI, en los faldeos del Cerro Huelén, que él llamó Santa Lucía. Empezó a desarrollarse como tal en el siglo XIX, en torno a la iglesia de la Veracruz, uno de los monumentos históricos en pie más significativos de la capital chilena, que sufrió serios daños al ser incendiado por encapuchados en las protestas sociales del año 2019. La Astarria, en su corta longitud, cruza las calles José Ramón Gutiérrez, que los vecinos la usan para cortar camino hacia la estación del Metro Universidad Católica, Padre Luis de Valdivia, Villa Vicencio y Rosal. Sus cuadras se caracterizan por su atractiva variedad de restaurantes, bares, pubs y café, más dos conocidas librerías, Ulises y Alejandría Libros, una plazuela cerrada que en las tardes congrega a sus vecinos con sus mascotas, una sala de cine de culto, el biógrafo que ofrece películas de cinearte, el Hotel Cumbres, que llama la atención por su llamativa, sugestiva y arquitectónica fachada, y la plaza del mulato Gil de Castro, en cuyo interior funciona el Museo de Artes Visuales Mavi. La Astarria es una calle amistosa, animada y relajada. Se puede simplemente caminar por sus veredas, sin un plan determinado, salvo el de mirar con atención, o visitar una feria de antigüedades que suele instalarse en el tramo comprendido entre Rosal y Merced, hoy convertido en paseo peatonal. Sus edificios emblemáticos, sus esquinas más características y sus fachadas más llamativas fueron la motivación para que el artista plástico Hernán Morales Silva iniciara su serie La Astarria, en la que ha plasmado el carácter de este lugar mediante la técnica del pastel y el carboncillo. En sus pinturas con melancolía y nostalgia registra en el presente el pasado de esta calle que se resiste a desaparecer y rescata esa esencia de los barrios antiguos que ha ido desvaneciéndose con la imprecisión y la frialdad de la modernidad. Un barrio gastronómico donde puede llevar artesanía, arte, libros, visitar lugares bien arquitectónicos como estos que están acá, el bar Liguria, eso. En términos de arquitectura, como las antigüedades que hay, por ejemplo, está este edificio que es como muy distinto a lo que uno ve de las nuevas construcciones. Y en términos como más sociales podría ser, por ejemplo, el paseo en sí de esta artesanía, por ejemplo, así como, no sé, hay museos cercas, por ejemplo. José Victorino Lastarria fue uno de los intelectuales liberales de mente más lúcida del siglo XIX. Para la época en que vivió fue un hombre de ideas avanzadas, porque las iniciativas políticas que promovía tendían a una mayor participación de los ciudadanos en la vida política. Vehemente en la divulgación de su pensamiento, también se enfrentó a la autoridad y dos veces tuvo que partir al exilio. A los 71 años, una neumonía lo llevó a la muerte. En 1913, se le concedió el honor de que el Liceo de Hombres Nº 5, hoy A45 de Providencia, llevara su nombre. Se le conoce solo como Liceo Lastarria. Y vaya, otra vez la gente se olvidó de sus nombres de pie. Calles, con Héctor Vélez Mesa. Una presentación de Cooperativa Podcast. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Síguenos y suscríbete en Spotify, Apple Podcast y tu plataforma de audio favorita. Espero que haya disfrutado de este episodio. En el próximo capítulo, vamos a recorrer la calle Moneda. No se lo pierdan.